Esto es Metronoticias de Tamaulipas Ahorita el individuo está acusado de posesión de cocaína Se le puso una fianza de 100 mil dólares Y aparte de eso, creo que el estado de Florida lo anda buscando Tiene varios cargos de asalto Y tiene uno de muerte pendiente también Muy probable lo vayan a transportar para allá, para Florida Y le van a conseguir un abogado Le van a dar ahorita lo único que estoy poniendo es la fianza Y va a hablar el abogado ese Usted no más dígale toda la información Ninguno de qué está hablando De un abogado o algo Cuando llegue Ok ¿Tiene alguna pregunta o algo? Sí, oiga Muchas gracias 100,000 Gracias Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas 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 Gracias por ver el video.